El gobernador del estado, Enrique Alfaro, presentó los nuevos detalles de la Copa Jalisco, que se realizará del 24 de febrero al 14 de julio y contará con 120 equipos varoniles y 85 femeniles. Queremos que el deporte sea una herramienta de cultura de paz. Queremos, por supuesto, que se pueda convertir también en un semillero para que aquellos que decidan y busquen llegar al fútbol profesional tengan una plataforma desde la cual puedan demostrar su capacidad. Queremos que sea un espacio de equidad, como bien lo dijo Paola. Esa es una apuesta fundamental en la que no podemos bajar la guardia y en la que tenemos que ir cada día demostrando que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres no está nada más en el discurso en el gobierno del estado, sino que es una apuesta central del modelo de gobierno en el que hemos creído. Este es el torneo más grande en la historia del fútbol amateur de Jalisco, donde cada uno de los municipios será representado con orgullo por sus mejores deportistas, transmitiendo su identidad a través de la pasión por el fútbol. Asimismo, se realizará un congreso de la Copa Jalisco para fomentar la actualización de conocimientos, técnicas y metodologías relacionadas con la preparación física y el entrenamiento para los jugadores. En cada sede se podrán encontrar ferias culturales y gastronómicas antes de cada partido, así como bailables tradicionales en el medio tiempo de cada juego. Informo para Noti13, Keren Santillán.